Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Entre el 22 y el 26 de septiembre se dieron algunas precipitaciones aisladas y de poca magnitud que en la provincia de Córdoba, especialmente en el sector sur, alcanzaron un máximo de 10 milímetros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para los próximos días no se esperan precipitaciones. Sin embargo, hay modelos que indican que para el día 3 y 4 de octubre se podrían dar lluvias en La Pampa, en el sur de San Luis y en el sur de la provincia de Córdoba. Mientras que las temperaturas alcanzarían por las mañanas valores medios de 11 a 14 grados centígrados, ascendiendo rápidamente hacia los 24 o 28 grados centígrados en la zona central del país. Sin embargo, para el día 2 de octubre vamos a tener máximas que van a llegar a los 35 grados centígrados en Santiago del Estero y a los 30 grados en San Luis y Córdoba. Esta escasez de lluvia que ya venimos reportando hace varios meses hace que el contenido de agua en el suelo esté disminuyendo cada vez más y que los cultivos de esta campaña invernal hayan atravesado su periodo crítico con estrés hídrico y en algunos casos con estrés térmico debido en algunos casos para el trigo, por ejemplo, a las elevadas temperaturas que han hecho que se acorte su ciclo. Según un mapa elaborado por el INTA podemos ver que entre el 6 y el 13 de septiembre las condiciones de la vegetación es bastante crítica para lo que sería Córdoba y este de Santiago del Estero. ¡Gracias!